¡Suscríbete! 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 ¡Qué oportunidad! ¡Qué magnífico balón! Para Belsué Toca ahí Bullo y observen Moisés como envía por encima del larguero No había nadie bajo los palos Estaba Sanchís ahí Pero había resbalado No podía saltar con el jugador de Zaragoza Y si ya Poyet Perdió una clarísima oportunidad En el primer tiempo Ahora Acaba de hacer lo mismo Moisés Y ahí Se choque entre García San Juan Y Hierro Ramis, Prosineski, Llorente y Snyder Por el Madrid Lizarralde Cuartero Seba Y Peña Por el Zaragoza Ha dejado pasar Moisés Higuera Y falta Falta de Chendo Por clara ahora a Higuera El Zaragoza Que ataca ahora Sobre el fondo Donde están sus seguidores El Madrid Cuando ataca también Tienen ese fondo a los suyos Y ahí vemos la falta de Chendo a Higuera Que va a sacar ahora el Zaragoza Campoyet Gai Esteban y Poyet Los hombres que son Más próximos al balón Esteban Un zurdo Poyet Un diestro Tira Poyet Contra la barrera Sacó ya milla Para Michel Muy largo demasiado Recupera el Zaragoza En saque de Bane Y a Aguado Aguado Antes que se metieran fuera del juego Le dio el balón Solana Ha tocado Nando Y el balón A córner El propio Nando Fue quien interceptó Ese centro Primer córner para el Zaragoza Ahí vemos La bonita jugada de Aguado Toca Nando Y el balón Se va a córner Primer córner para el Zaragoza Que va a sacar Higuera A los ocho minutos del segundo tiempo Cuando sigue ganando el Madrid Por un gol a cero Me gusta Víctor Fernández Robullo antes que llegase Gai Recupera Solana El balón para el Zaragoza Solana hacia García San Juan Moisés El disparo de Moisés Para el gol Puyo El sue El sue con Higuera Ahí corre en Lassa A Higuera Se equilibró Lassa A Higuera Y el falta favorable al Zaragoza 10 minutos del segundo tiempo Va a sacar Higuera El balón de Higuera Ahí llegaron los tres hombres del Zaragoza Aguado Vale, Villarroya Muy bien, salió Villarroya De los dos jugadores del Zaragoza Conseguido por García San Juan ahora Lizarralde por Juliá Un Juliá que fue duda Hasta prácticamente ayer Por una lesión Y entra Lizarralde Por el capitán del Zaragoza Primer cambio del partido Se lleva Lizarralde García San Juan Lizarralde para Poyet Poyet para Higuera En el centro está Moisés Llega también Gai Continúa Higuera Higuera Ahí Urillo dice que ahí no ha pasado nada Cuando salía Higuera ahí Y se cruzó Fernando Hierro Y ahí falta ahora Butragueño Segunda caída Ahí lo vamos a ver La impresión ahí que no Cabaurío es muy encima de la jugada La impresión que no hay El contacto que reclamaba Higuera Con Fernando Hierro Va a retirar a Moisés Víctor Fernández Y entra Seba Segundo y último cambio en el Zaragoza Ahí va que ha sido una de las revelaciones de esta liga La revelación en el Real Zaragoza Este chaval Se incorporó Víctor Fernández Ya iniciada la temporada Y que tuvo la desgracia de esa lesión Cuando estaba jugando muy bien Y llegó incluso a ser Internacional Sub-21 Ahí fuera de juego de Esneiro Seba Volvió a cortar Chendo Milla Mitchell Es el Madrid el que para un poquito el partido Fuera de juego de Butragueño Cuando va a entrar Ramis Por Chendo Lleva el balón Seba Ollet Ollet para Belsué Muy bien ahí Belsué Lizarralde Lizarralde y Lhasa Se cruzó Sanchís Y hay falta de Lizarralde Ustedes como ya se ha superado el minuto 31 del segundo tiempo Y sigue el mismo marcador Sigue El gol valiendo el gol de Butragueño para el Madrid Gamilla para Lhasa Hierro Butragueño Butragueño para Lhasa Arrancó correcto Y Lhasa Acaba de hacer el segundo para el Madrid Rompió ahí El Madrid El fuera de juego del Zaragoza Y Lhasa Acaba de sentenciar la final Con este gol en el minuto 33 El 2 a 0 para el Madrid Ahí está el balón de Butragueño Espléndido a Lhasa Uribe que mira al juez de línea Da por buena la posición del lateral del Madrid Y Lhasa Y Lhasa Que marca el 2 a 0 para el Real Madrid Minuto 33 del segundo tiempo Ahí vean la jugada La posición de Esteban Y la de Lhasa ahí al fondo Lo que rompe El fuera del juego La posición de Esteban Y ahí está el autor del gol Miquel Lhasa Que acaba de hacer el 2 a 0 para el Real Madrid Y prácticamente sentenciar la final Bien, pues esto es algo de lo que les hablábamos al principio De cómo son los finales Partidos equilibrados normalmente Pero Que una acción Individual Una jugada Una buena jugada Ramis, Michel y Schneider En esta jugada de contraataque del Madrid Michel Gustan Michel Enviar el balón a Ramis Pedrún, Villarroya Sobre el Izarralde Hierro arriba Bueno, esto es Lo que tienen los partidos de Copa Una vez que el partido se rompe Por uno u otro lado Adquieren una emoción Muy diferente A lo que son los últimos partidos De Los últimos minutos De un partido de liga Con un marcador como este 2 a 0 Aquí ya el Zaragoza Lógicamente va a seguir insistiendo En buscar El tanto que No ha logrado conseguir hasta ahora Para la ciudad San Juan Esteban Insiste el Zaragoza Ya minuto 44 Ha cortado Hierro Nando El balón para Michel Lo recupera Aguado para el Zaragoza Aguado para el Izarralde El balón del Izarralde Busca como no a Poyet Poyet Ante Bullo Nueva oportunidad Que ha desperdiciado el Zaragoza Y es lo que les decía Prácticamente el mismo número de oportunidades Para los dos equipos El Madrid De las suyas Materializó dos El Zaragoza Ninguno El título Como consecuencia Para el Real Madrid Consiste ahora Higuera Ante Sanchís Se ha cumplido el minuto 45 del segundo tiempo Añadirá algo Uribe Ya saben que en esto del fútbol Como la alegría va a Pro Barrios Lo que fue decepción madridista Hace una semana en Tenerife Ahora es alegría Y final del partido Final del partido Título Para el Real Madrid Campeón de Copa 1992 1993 Los goles De Butragueño Y de Lasa Minuto 29 Marcó Butragueño En el primer tiempo Lasa En el minuto 33 Del segundo Sí, adelante Paco Sí, estamos con Butragueño Ya habéis podido ver De nuevo las imágenes ¿Qué sentís después de verlo? ¿Hay por lo menos dudas despejadas? Hombre, tras ver las imágenes Las cosas están mucho más claras, ¿no? O sea, hay dos situaciones Que ofrecen Toda la claridad del mundo En cuanto a que eran penalti Y después también Pues lo que hemos comentado antes Que no se puede fallar Las ocasiones que nosotros fallamos En una final de Copa del Rey Que el Madrid Las que tuvo Las aprovechó al 100% Y el resultado final Está ahí, por desgracia Alberto, la primera jugada polémica Era en el minuto 8 Cuando el marcador era 0-0 Eso desvirtúa Por completo un encuentro Sobre todo en una final Sí, pero muy difícil Que un árbitro Está aquí donato En una final Y con lo que nos jugamos Los dos equipos Pues se decante ya Por un penalti Y además a favor del Del menos fuerte En este caso Esto es en el minuto 8 Cuando se produce la jugada Gai va a entrar en el área Y cae ante Milla Señor Pespero Sí, bueno En la primera toma No se hace ya ninguna duda Solo hay que ver La trayectoria del balón O sea, hay un contacto De Milla Con el pie derecho Al pie derecho Del jugador zaragocista Por lo tanto Penalti Claro que no se sancionó Lo que pasa es que hay una O sea, Yurio Velázquez Está bastante cerca Lo que pasa es que no está En la posición idónea Lo vemos detrás Esa jugada hay que apreciarla De frente Entonces Yurio Velázquez Probablemente se ha abrido Hacia el punto de penalti Por lo tanto 1-0 Y estamos ya en el minuto 8 No, bueno El penalti es claro Y ya estamos viendo otra vez O sea, es que En todo momento O sea, nunca Nunca Milla llega a tocar el balón O sea, porque podía haber Ocurrido el efecto contrario O sea, que Milla al meter el pie Despejase el balón Pero nunca lo llega a tocar O sea, no toca el balón Y entonces toma contacto Con la pierna derecha De Gallo O sea, por lo tanto Penalti sin ninguna discusión Totalmente con José Donato Las acciones son muy claras Hay un contacto físico En las dos jugadas Que no hay una posibilidad De recuperar la pelota Y después lo que ha comentado Eso sí que está claro O sea, a nosotros Nos estaba intimidando Constantemente Verbalmente amenazándonos Y en cambio Su trato hacia lo del Madrid Era distinto Alberto Sí, coincidió completamente Hay que estar ahí En el césped Para ver qué es lo que Qué es lo que te dice el árbitro Y en qué tono Entonces Luego ves que una falta Que lo hace el equipo contrario Pues casi les da Les da caramelos a ellos En vez de gritarles Pues después de conocer Vuestras opiniones Vamos a conocer Las de nuestros compañeros